El coronel José Palomino, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, se refirió a cómo se incorpora la Policía Nacional a las ferias de Cúcuta. Veamos qué actividad se realizó el día de hoy. Se han recibido las 12 reinas, representante mayor la reina del año pasado. Estamos recibiendo la Policía Nacional, pues en el proceso de la feria estamos a full comprometidos con el buen comportamiento, sobre todo con la seguridad y la tranquilidad. Se va a elegir hoy la reina y el propósito fundamental es elegir a quien tenga mayor asertividad para la protección de niños, niñas y adolescentes. La Policía Nacional, ¿qué le va a brindar a los cucuteños en esta feria juliana? Pues mi responsabilidad es brindar seguridad, tranquilidad, mejora del ambiente y mejora de la salud pública. Esa es mi responsabilidad y a eso me comprometo en el entendido que suma convivencia, la convivencia y la interacción pacífica, respetuosa y armónica para todos los cucuteños y el área metropolitana. Ya regresamos con más información a través del Canal 8 de Televilla por el cable operador. Gracias. Gracias.